Este suceso vehicular, quizás por la protagonista, digamos. No por el hecho, sino por la persona que conducía. Exacto. De repente, uno no está en ese lugar y te surgen grandes sorpresas. Entonces, cubrimos esto. El caso ameritaba, ¿no? La mujer de Ibarra Pérez Curradi, protagonizó en el siguiente tránsito en la intercesión de la avenida Mariscal López, en la calle Víctor Cáceres, donde María Gladys y Delgado Brites, que es ella, al mando de un rodado Kia tipo óptima, impactó contra un Toyota Caldina, propiedad de Rodrigo Manuel Paiva. Ambos conductores dieron negativo a la prueba del Alcotex. Esta mujer no quiso exponerse, tardó bastante para salir. Es por eso que nosotros pensamos en Valle de Icuagua. Este es su vehículo. Precisamente. Este es el que ella usaba para visitar a Pérez Curradi cuando él estaba preso. ¿Desde dónde ella habló? ¿Te acordás? Para denunciar amenazas. Sí, sí, sí. Que la estaban persiguiendo. Sí, así es. Vehículo sin chapa. Sin chapa. Bueno, comisaría de San Lorenzo. El tío ahí está saliendo de ella. No quería exponerse a la prensa, no se ve. No hizo nada. ¿Qué te pasó? ¿Chocaste, niña? No. ¿Eh? No. Ambos conductores fueron derivados a la patrulla, al local de la patrulla caminera para la prueba del Alcotex. Al lado, me subí, al lado, me subí. El compañero abogado, después regresaron. Y el informe correspondiente. Felizmente, en nuestro lado, no hubo grandes sucesos. Y una de las partes involucradas, que es la señorita de la Kia Optima, dueña de la Kia Optima, que según ella no le respondieron los frenos. Que por eso fue a colisionar contra los automóviles. ¿Cómo se llama ella? María Gladys, delegado Brites, paraguaya, soltera, 23 años de edad. ¿Se le realizó la prueba del Alcotex a esta... ...la avenida de Mariscal López, casi Vítor Cáceres? Gracias.